Hola, ¿qué tal? Muy bien Hola, hola, hola Bienvenidos una vez más a mi canal Me encuentro en la zona Para que nos ubiquemos En la avenida Vertis Y Peralta Ramos En la avenida Peralta Ramos Acá estamos en el barrio El Progreso Acá varias veces pasé Cuando Seguía La línea del ferrocarril Que conectaba La zona donde está el estadio Hasta el puerto Acá se desviaba una parte del trazado Y iba hacia el puerto Donde El ferrocarril Cargas Llevaba Pescados Y otras cosas más Lo que quiero hacer ahora Es ir a una parte Que está atrás A ver, pero creo que me pasé Tengo que dar la vuelta Y entrar por esta calle Es una parte un poco escondida Acá en Azopardo Está en el barrio Parte del barrio El Progreso Bueno, acá Hay que tener mucho cuidado Y meterse Y acá entramos Azopardo 6100 Barrio El Progreso Estoy atrás De la avenida Vertis Acá está la zona Donde He podido ver Que cambió mucho Acá una parte Mostré En el Google Maps Como que Hubo una limpieza Bueno, el Google Maps Es del año 2014 Bueno, en este caso Mejoro De lo que eran Las imágenes Estamos en Juanme Justo Y Avenida de los Jubilados Unas milagres De lo que eran Portó De lo que eran No Alguien De lo que eran Están Por Están De lo que nos Continúa La ciudad de Guadalajara Acá está el Estadio José María Minela Acá está el Estadio José María Minela Acá estoy En la parte de donde entran la... Bueno allá se ve lo que... En el año 1995 se jugó los Juegos Panamericanos Acá en Mar del Plata Ahí se ve dónde estaba la antorcha Durante los días de los Juegos Panamericanos Perdón Ahora uno de los momentos culminantes de esta noche Para Mar del Plata Para la Argentina Para América Ahora entra la antorcha Panamericana Portada por la deportista señora Nora Alicia Vega Está entrando al estadio en este momento La antorcha Y la mano de Nora Vega Una de las más grandes deportistas Que ha dado la historia del deporte argentino Se acerca ya Norita Vega para encender la antorcha de los décimos segundos Juegos Deportivos Panamericanos y el aplauso de todos para toda América un saludo a los cuatro puntos cardinales y ahora sí Nora con el encendido en esta noche inolvidable para Mar del Plata, Argentina y América Bueno, me encuentro arriba es impresionante me trepé acá y es muy inclinado allá ahí abajo está la bici hoy es martes 13 año 2022 y disfrutando acá con un hermoso día bueno subir es una cosa bajar es otra ya casi Uh ¿cuál es? ¡Hora! 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 Esta es la parte donde está la hinchada visitante Esa es la calle, ahí donde pasan los autos Donde siempre me dirigía al sector Villa Evita Agarraba toda esa calle Y esto está tal como al principio Ahora está todo oxidado Subiré por acá Vamos a ver esta parte A ver si se logra ver bien Esa Bueno acá viene siempre muchos a pasear el perrito Acá encontraré uno Y para aquel lado Chicos jugando Allá patín Y vamos a ver la tribunita Acá corren Y vamos a Sacarle zoom Y allá está la bicicleta Ahí chiquitito Árraba Y ahí está la bicicleta Vamos por acá. Vamos por acá. De este lado está la avenida Juan B. Justo. 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 Patinódromo Patinódromo La Villa Acá está el tiro federal argentino Y vamos a terminar subiendo Acá está Ahí empiezan los tiros No, no, no. Para aquel lado está Villa Evita, ahí es el donde pasaba el ferrocarril que iba hacia Miramar. Vamos a ver si podemos hacer un poco de zoom. Igual están los árboles, no se ve mucho. Bueno, es atrás de los árboles. Y acá al frente hay una cancha donde muchos entrenan. Acá vemos correr. Allá viene un grupo grande. Estamos ahora a dos cuadras o tres de lo que es la avenida Vertis. Allá viene un grupito corriendo. Bueno, lo he finalizado este video. Espero que les haya gustado este recorrido. Que finalizamos acá en el estadio José María Minela. Les invito a suscribirse al canal, darle me gusta. Y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.